El mes de agosto se reserva especialmente para el tango en la Ciudad de Buenos Aires. El Festival y el Mundial de Baile que organiza el Ministerio de Cultura Local convoca a miles de bailarines y público de todo el mundo. Son muchas las propuestas gratuitas que surgen para acompañar esta celebración y cada año la programación se renueva. Casi 40 espacios porteños entre milongas, bares y centros culturales forman parte del festival. Y también está el Ente de Turismo de la Ciudad que propone circuitos o recorridos para acompañar este momento. La gerente de visitas guiadas de la ciudad, Soraya Chaina, cuenta algunos de los que se incorporaron para la edición 2018. Estamos ofreciendo un nuevo programa del Ente de Turismo que se llama Bares Tangueros en el marco del Mundial de Tango. Es una propuesta que se realiza por los distintos barrios de Buenos Aires, por el barrio de Santelmo, por San Nicolás tenemos dos. Por Balvanera y también un recorrido que les va a permitir conocer la historia de los bares emblemáticos de la ciudad, bares históricos, y también lugares donde se destacaron figuras del tango, lugares donde nacieron, donde cantaron, donde interpretaron algún tango, donde pudieron hacer alguna presentación especial. Tenemos un recorrido que es por la Avenida Callao, justo el límite entre Montserrat y Balvanera. Este recorrido va a mostrar los bares, como les decía, portables y destacados, como la que se está restaurando Confituría Almodino, el Tropezón, la Academia, los Galgos, Ópera, todos los cafés, que tuvieron un lugar especial en la historia bohemia de la ciudad de Buenos Aires. Este recorrido se hace los días miércoles a las 15 horas, justamente el tercer miércoles es el que le corresponde el recorrido de la calle Callao. En esta ocasión se sumaron 5 nuevos paseos gratuitos que concentran a los visitantes alrededor de bares tangueros y recorren historias de los personajes más populares del mayor género ciudadano. Las visitas duran 90 minutos y requieren inscripción previa en www.ba.tours. Informe Radio Nacional Buenos Aires. Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Américo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.